A veces de medianoche Y a veces de madrugada Tratándose de negocios El tiempo no importa nada Decía León el Alvarado Esa tarde que paseaba En su correglo voz del año Con Rafa el platicaba Tres vueltas yo les di al mundo Volví a caer en lo mismo Lo bueno es que tuve suerte Me da gusto que estoy vivo Hice un corrido con mi padre Y ahorita vamos a oírlo En el bar El California Se metieron los amigos No puedo hablar de lo grande Porque ni yo sé quién soy Lo bueno es que a ti me agrada De ser así como soy Me gustan las cosas buenas Y ni modo Yo así soy Y ahí te vas Y ahí te vas Y como dijo mi Gracias a todos